Voy a guardar todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Diciembre 5 del 2021 según San Lucas. Dijo el Señor esta parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba para sí diciendo, ¿Qué haré? Pues no tengo donde reunir mi cosecha. Y dijo, Voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, goza. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en nombre, en orden adiós. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Voy a guardarlo todo. Es la primer tentación del demonio. La tentación del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, de la indiferencia con los demás. Ya se nos olvidó a todos, con este concepto moderno de la propiedad privada, que la tierra es de Dios, que la cosecha es de Dios, y que Él nos da las cosas como administradores. De forma tal que nuestra cultura moderna, particularmente occidental, nos sitúa enfrente del mundo, ya sea como propietarios o como gente que está sin nada. Y generalmente los propietarios tendemos a pensar que aquello que compramos porque trabajamos mucho, porque nos lo heredamos, porque tuvimos mucha suerte, por cualquier cosa, pensamos que es nuestro. Es mío. No lo tengo que compartir con nadie. Es mío. Yo me lo gané. Es tan evidente la forma en que pone el Señor Jesús este ejemplo. Los campos de un cierto rico dieron mucha cosecha, tanta que no tenía dónde guardarla. ¿Y qué hizo este pobre tonto? Pensar, hombre, me voy a guardar lo que cabe y lo demás lo voy a repartir. No. Se puso a demoler lo que ella tenía para guardar, hacer algo más grande para guardar todo, porque quería ya no seguir trabajando. Igual regresamos a esta parte que se nos olvida, porque Dios le dice a Adán, ahí está la tierra para que la trabajes, para que te dé fruto. Nosotros tenemos el mandamiento de trabajar, el mandamiento de Dios. Sin embargo, andamos viendo cómo hacemos para no trabajar, cómo hacemos para no dar lo que tenemos que dar, cómo hacemos para ir en contra de Dios constantemente y particularmente todo para quedarnos todo. Lo voy a guardar todo. La pregunta que hace el Señor al final es muy dura. ¿Para quién van a hacer tus cosas? Muchos de nosotros decimos, bueno, son para mis hijos, para mis nietos, para mis, 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 siguen siendo mío. Pero es una tontería. Dice, así le pasa a aquel que no se hace rico delante de Dios. Me viene a la memoria una anécdota de cierta persona de Monterrey, la ciudad de Monterrey, en México, hace muchos años. Un hombre que había, era empresario y había estado entrando un poco en esta cuestión de Dios. Y cierta mañana de invierno amaneció en su casa preciosa, una casa hermosa, grande, rico el hombre. Amanece temprano, abre sus ventanas, no he dicho sus ventanas, abre sus cortinas, el ventanal, ¿y qué ve? Ve los cerros nevados. ¿Y qué hace el hombre? ¿A quién va a quedar a tomar café? No, hace algo fantástico. Comienza a pensar, gracias a Dios, cuánto frío tendrán cuánta gente. Le habla a su secretaria y dice, ¿sabes qué? Consígueme 100 cobijas, ve dónde las compras, porque las vamos a ir a repartir en un rato. Vamos a ir a dar. Vení, vení, vení. ¿Y qué hermoso es eso? Qué hermoso es darnos. Igual podemos nosotros hacerlo de manera poco a poco, pero no pensar me voy a quedar con todo para guardarlo. Cada uno que disierna de acuerdo a lo que Dios le conceda, teniendo miedo de ser egoísta. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.